¡Gracias! y vamos a continuar con la música son los lindos también a la gente que viene por allá de la Nuna Americana bienvenidos a pasarla de lujo y por supuesto que siga el ambiente que siga la miseria está con ustedes la auténtica leyenda ¡A de ser! ¡Gracias! 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 Música 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 Gracias por ver el video